Hoy, en USA de Verdad, Senado de Estados Unidos aprueba la reforma migratoria y refuerza la frontera sur. La guerra civil estadounidense es recordada como uno de los periodos más sangrientos en la historia de este país. Jóvenes inmigrantes que estudian en las universidades de Estados Unidos sin futuro laboral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a USA de Verdad. Con el gusto de siempre, les saluda Eduardo Martínez desde Washington. Iniciemos el programa de hoy con la historia de Kim Rivera, la primer mujer norteamericana que desertó durante la guerra en Irak, a donde fue enviada en 2006. Su nombre figuraba en la lista de efectivos que debían regresar a la zona de guerra por segunda ocasión. Sin embargo, su conciencia no se lo permitió. Vamos a ver de qué manera transformó su vida, esa decisión que tomó. El esposo de Kim Rivera afirma que su esposa tomó la decisión de no formar parte de la violencia de la que fue testigo mientras cumplía con la misión a la que fue enviada en Irak. Kim no puede dispararle a otro ser humano. Si hubiese tenido que hacerlo, hubiese preferido dispararse a sí misma antes de dispararle a otra persona. Cuando Kim regresó a los Estados Unidos para disfrutar de un permiso de dos semanas, tomó la decisión de desertar. A principios del año 2007, la pareja y sus dos hijos cruzaron la frontera con Canadá, país en el que un estimado de 200 soldados norteamericanos se instalaron años después de que empezara la guerra en Irak. Kim consiguió un gran apoyo internacional en su caso, ya que más de 20.000 personas firmaron una petición a su favor, incluyendo el galardonado con el premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Sin embargo, el año pasado, luego de haber vivido más de cinco años en Canadá y haber dado a luz a sus dos hijos menores, Kim recibió la advertencia de que sería deportada si no tomaba la decisión de salir del país. Rivera regresó a los Estados Unidos, donde la corte militar de la base aérea del Fuerte Carson, en Colorado Springs, la sentenció a 14 meses de prisión. Posteriormente, la sentencia fue reducida a 10 meses mediante una súplica. El esposo de Rivera considera que la sentencia es injusta y severa. Si leen con detenimiento la transcripción del juicio, encontrarán que el objetivo principal de los acusantes era que mi esposa debía servir de ejemplo porque el caso estaba siendo observado por muchas personas. Esa fue una de las razones principales. Los acusantes señalaron muchas veces el tema de que mi esposa se había pronunciado contra la guerra. Oficiales del Fuerte Carson dicen que las Fuerzas Armadas le dieron a Kim el mismo trato que a los demás desertores. Mientras, en este pueblo militar, un grupo de activistas por la paz que han estado manifestando junto a la familia Rivera, afirman que el activismo anti-guerra de Kim terminó afectándola. Este ha sido un caso de alto perfil que superó todas las dimensiones desde el principio. Superó, por ejemplo, el hecho de que este soldado tuviera cuatro hijos o que los activistas seamos solidarios con las familias de nuestros soldados. La sentencia de Kim llegó en un momento en que la opinión pública norteamericana está más dividida que nunca en cuanto a la guerra de Irak. La última encuesta realizada por Pew Research muestra que el 44% de los norteamericanos piensan que el uso de la fuerza en Irak fue una decisión equivocada y otro 43% que las operaciones militares que se llevaron a cabo fueron todo un fracaso. Mary McCarthy para Telesur. La anhelada reforma migratoria fue aprobada en el Senado estadounidense. Sin embargo, los republicanos lograron incluir una enmienda para reforzar la frontera con México. Esta envía a 20 mil efectivos más a la patrulla fronteriza, mientras reforzará y modernizará los controles de entrada y salida al país, además de que se construirán miles de kilómetros para evitar el paso de indocumentados. Carlos Flores llegó a Estados Unidos sin documentos. Cruzó la frontera como lo hacen miles cada año. Los trajeron a México y de México hacen un traspaso a otras personas que lo pasan la frontera y lo que es todo lo que es el río, todo eso uno lo pasa caminando porque es más vigilado por la inmigración. La seguridad fronteriza se ha convertido en uno de los puntos más álgidos de la reforma migratoria que se discute por estos días en el Senado. Reforzar la frontera sur será complicado antes de que la gente pueda acceder a un documento de residencia. Eso no está mal. También debe construirse 700 millas de muro. El muro es una parte insignificante de la solución al problema de la seguridad fronteriza. Las 750 millas de muro ofenden a esta legislación. Los republicanos han condicionado su voto a la aprobación de un plan que permita doblar el número de efectivos que resguardan la frontera sur, endurecer los sistemas de control de entrada y salida al país y la construcción de más de mil kilómetros de muro. Se está viendo que en las poblaciones donde están traspasando los inmigrantes ya tienen un porcentaje de arrestos del 87, del 85%. Son 11 millones de indocumentados esperanzados en que una modificación a la ley les abre el camino a la ciudadanía estadounidense. Porque mucha gente no tiene papeles y no tienen trabajo. Y cuando uno no tiene papeles abusan mucho los empleadores de uno, más cuando uno es hispano. Una eventual reforma migratoria les permitiría obtener un permiso para permanecer en el país por 10 años. Una vez vencido el plazo, podrán tramitar un documento de residencia. Hagamos la primera pausa en este USA de Verdad, pero no se vaya porque al regreso le contamos más sobre uno de los periodos históricos más estudiados por los analistas norteamericanos, la guerra civil estadounidense. Ya volvemos con más de USA de Verdad. Estos objetos que tengo en mi mano están al interior de las bombas de aturdimiento. Son esquirlas, son bombas recargadas de fabricación casera por parte de la policía colombiana. Y esas esquirlas han herido a campesinos. Hay francotiradores de la policía escondidos en estos terrenos aledaños al punto donde nos encontramos. Un proyectil salió desde ahí e hirió a un campesino en una de sus piernas. ¿Quién te lo hubiese contado? Solo por Telesur, la semana informativa de América Latina. Hoy, en Mesa Redonda Internacional, Arlín Rodríguez junto a sus invitados analizan las propuestas y acuerdos de la Cumbre Mercosur y la posición de Paraguay ante la posibilidad de reingreso a dicho organismo. Mesa Redonda Internacional, Cumbre Mercosur, nuevos caminos integradores. Hoy, solo por Telesur. La guerra civil de 1865 es reconocida como una de las más sangrientas en la historia de Estados Unidos. Unas 750 mil personas murieron entre soldados y civiles. Esto se convirtió en motivo para historiadores, artistas y escritores de la época. Una exposición aquí en Washington da cuenta de ello y los detalles nos lo tiene Nick Harper desde acá, desde la capital estadounidense. Esta exhibición es sobre la guerra civil. Para los artistas norteamericanos, la guerra civil fue un tema difícil sobre el cual pintar y muchos optaron por alejarse tímidamente de las realidades de la guerra. Esta exhibición empezó con una pregunta que no podía responder. ¿Por qué existen tan pocas pinturas de la guerra civil o de combates provenientes de la época? ¿Por qué tuvo que ser otra generación la encargada de procesar quiénes fueron los héroes? ¿Cuáles fueron las batallas decisivas? ¿Cuál es la narrativa que debimos haber dejado a un lado de todo esto? Pero en un momento en el que no se sabía cómo iba la guerra, cuánto iba a durar o incluso quién iba a ganar, ¿qué pintarías? El conservador del museo, Eleanor Jones Harvey, dice que se pintaba cualquier cosa menos sobre la guerra. Tratar de pintar sobre la guerra civil a gran escala es un error absoluto. Petty Rothenberg hizo una pintura sobre Gettysburg. Esta se exhibió en la oficina de gobierno de Pensilvania y causó gran impresión en todos los que la vieron, porque en ella se refleja un combate mano a mano casi a escala real. En mi opinión, las personas solo se dan cuenta que no están listas para afrontar ese tipo de obras cuando las tienen frente a sus ojos. El romanticismo no existe en medio de la guerra y tampoco hay nada que celebrar. Si reflexionamos sobre este tema, tampoco existe un mercado para este tipo de pinturas que muestran a nuestros hermanos americanos matándose entre sí. Con solo unas cuantas pinturas representando batallas, la exhibición puede que no sea lo que el público esté esperando. Pero una vez más, la idea es mostrar que la guerra civil afectó todos los aspectos de la vida de los estadounidenses, incluso la forma en que los pintores miraban el mundo que les rodeaba. No es posible leer cinco oraciones del siglo XIX sin cruzarse con el mundo tal como lo conocemos, desconociéndose. La ceniza volcánica representa el humo del cañón. El autor le llama la guerra rodante que bloquea el paso de la luz. La luz roja que cae sobre todo el área definitivamente representa el derramamiento de sangre en el campo de batalla. El otro tópico que está muy presente es el tema del color. La guerra civil fue la primera ocasión en que un gran número de soldados se mezclaron con los negros esclavos. ¿En qué punto de la escala del color de la piel, desde muy oscuro hasta muy claro, dejabas de convertirte en una persona para convertirte en una propiedad? Este es un tema que se discute con mucha pasión en Estados Unidos y está relacionado con la idea que una gota de sangre negra te convierte en un esclavo. Esta niña puede pasar por blanca porque vive con su papá, pero no puede hacerlo porque es una esclava doméstica. Este es un cuadro que aborda un tema que nosotros en el siglo XXI conocemos como derechos humanos básicos. La prensa que apoya al sur ama este cuadro porque las personas se ven felices, saludables, bien vestidos. La esclavitud posiblemente no era tan mala. Por otra parte, la prensa del norte, Pro Lincoln, se enfoca en los techos podridos que yacen sobre sus cabezas y afirman que esto es algo simbólico, ya que lo podrido representa el núcleo de la institución de lo podrido. Y si es necesario ir a la guerra para ponerle fin a esta situación, entonces hay que hacerlo. Tras cuatro años de una guerra sangrienta, los estados del norte resultaron victoriosos y se abolió la esclavitud, pero al artista le dejó más preguntas que respuestas. La guerra civil restauró la democracia en Estados Unidos e impuso la nueva barrera que no debe ser traspasada. No fue la revolución de los años 1770. ¿Qué país nos quedó después de la guerra civil? ¿Cómo podemos pasar la página de esta parte conflictiva de nuestra historia y seguir adelante? ¿A dónde queremos llegar como país? Nick Carver para Telesur, Washington D.C. El activismo social en Estados Unidos cuenta con un refugio desde hace 80 años en el centro Highlander. Le invito para que juntos conozcamos un poquito más sobre este interesante lugar. Durante más de 80 años, el centro Highlander se ha encontrado en el centro del activismo por la justicia social en el sur profundo de los Estados Unidos. Yo que crecí en México y trabajé en Nicaragua con refugiados guatemaltecos, tuve la experiencia un poco de esa izquierda latinoamericana. Tenía una ignorancia profunda de la riquísima historia de resistencia a lucha que hay en los Estados Unidos, porque esa lucha se ha dado históricamente por sectores que son invisibilizados por el discurso dominante. Si hay el mismo discurso que ha buscado ocultar la opresión, pues claro que va a ocultar la resistencia. Entonces sí se había oído algo, pero no sabía yo tanto qué tan fuerte es la lucha de los chicanos, los indígenas, y sí los afroamericanos y los sindicatos y los blancos pobres. Pancho Barguelles da talleres de justicia lingüística en el centro Highlander. Líderes de movimientos sociales que tuvieron un rol histórico importante, como el doctor Martin Luther King, Rosa Parks, pasaron por Highlander y recibieron entrenamientos aquí en donde tuvieron momentos que cambiaron su manera de pensar en el movimiento. Era contra la ley que negros y blancos se congregaran en un mismo lugar. Todos los presentes aquí hoy podían haber sido detenidos. Hollis Watkins comenzó su trabajo con Highlander a los 27 años, como organizador comunitario por los derechos civiles. Nos encontramos sin lugar donde reunirnos. Y alguien nos habló de Highlander, donde negros y blancos podían reunirse para platicar y cantar juntos. Un lugar donde probar un toque de la libertad por la cual luchábamos. Cuando hablamos de abrazar las diferencias, estamos hablando del camino hacia el entendimiento mutuo. Más recientemente, como empezó a haber un gran influjo de migrantes latinoamericanos, sobre todo de México y Centroamérica al sur, Highlander también empezó a trabajar en temas de derechos de migrantes, apoyar eso. Y parte de ese trabajo lo llevó también a hacer trabajo para cómo abrir espacios multilingües, entrenar gente que aprenda cómo ser intérpretes, traductores. Igual, yo hablo inglés. De este modo, se me olvida asegurarme de que haya traducción al español. Yo tengo carro propio, entonces olvido asegurar la accesibilidad a la reunión por transporte público. Más privilegios, más olvido a los otros. ¿Entienden? Estoy contento y orgulloso de que Highlander siga creando espacios seguros, donde gente de todos los colores puede venir y aprender los unos de los otros, desarrollar estrategias y planificar el qué hacer. La pregunta, ¿qué pasa cuando se encuentra en el sur global y el sur profundo? Y todavía estamos contestando la pregunta. Desde New Market, Tennessee, para Telesur, soy Jesse Priest. Hagamos un alto, pero no se aleje del televisor, porque al regreso el comentario siempre ha acertado de Reinaldo Taladrid desde La Habana. Ya volvemos con más de Usa de Verdad. El mundo visto desde las experiencias individuales y colectivas de sus verdaderos protagonistas. Ya no tenemos días ni semanas. Tenemos solo un par de horas y la apuesta es salvar a nuestra nación. Brindando el justo valor a la voz de quienes nunca han sido escuchados. Estamos protestando contra el engaño de los depósitos bancarios, que nos decían que estaban a salvo. La realidad detrás de la noticia y cómo impacta la vida de nuestros pueblos. Realidades. Todos los jueves. Solo por Telesur. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomun, el espacio informativo, científico y tecnológico. Con la conducción de Dani B. Hoy estrenamos... Conoce el lado humano de la tecnología. La ciencia al servicio de los pueblos. Atomun. Todos los lunes. Solo por Telesur. Telesur. Vamos a La Habana con Reinaldo Taladrid, que nos tiene siempre el análisis a fondo de la realidad estadounidense. Adelante, Reinaldo. ¿De qué les quiero hablar hoy? Bueno, de frases para entender al imperio. ¿De qué se trata? Ahora, usted toma un tema, digamos, de política exterior de Estados Unidos, y puede confundirse si sigue el curso de frases retóricas en eventos, en ceremonias, etc. Y a veces hay que saber buscar, es cierto que hay que pasar un poco de trabajo, y encontrar alguna frase, una aquí, una allá, que le permite entender realmente cuáles son las intenciones del imperio en un tema. Hay algunas frases, escapadas o no escapadas, de políticos, que se han inmortalizado y reflejan las verdaderas intenciones de un tema de política exterior del imperio norteamericano. Quizás una de las más conocidas, aquella que vamos a ver en pantalla, de Franklin Delano Roosevelt. Ahí la están viendo, sí. Estamos hablando en los años 30. La frase, sí, Somoza es un hijo de p***a, pero es nuestro hijo de p***a. Esa frase, no cabe duda, inmortalizó quizás la esencia de aquella política en aquellos momentos. Pero, tomemos un ejemplo de estos tiempos. Se está tratando de hacer renacer el ALCA, la famosa área de libre comercio de las Américas, que fue derrotada en aquella histórica cumbre en Mar del Plata, principalmente por el papel que jugó el presidente Hugo Chávez, el presidente Néstor Kirchner, Lula de Brasil también. Pues bien, ahora se llama Alianza del Pacífico. Colombia, Perú, Chile, Costa Rica participó también. Están tratando de hacer renacer aquello. Bueno, si usted seguía por los discursos, por las declaraciones, bueno, se habla de que va a ser prosperidad para los pueblos, prosperidad para la economía, que va a mover las economías y el bienestar de estos países. Pero, si usted busca, repito, aunque pase un poco de trabajo, va a encontrar un grupo de frases que le van a ayudar a entender, no lo que se dice, sino la verdadera intención del gobierno de los Estados Unidos. Veamos esta primera. Esta es de febrero del 2005, como ven, entonces estaba la administración republicana, Colin Powell era el secretario de Estado, y la frase la están viendo. Nuestro objetivo, con el ALCA, era cuando todavía no había sido derrotada, es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del polo ártico hasta la Antártica. Libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio. Más claro, ni el agua. Ahí nadie está hablando de campesinos colombianos, de pescadores peruanos o de mineros chilenos. Están hablando de las empresas norteamericanas, de los productos norteamericanos y del bienestar norteamericano. Pero si vamos a hechos recientes con relación a este nuevo intento de hacer renacer el ALCA, bueno, de un lado tenemos un grupo de declaraciones públicas de que la prosperidad para estos pueblos y la economía de estos países. Y por otro lado, ¿qué encontramos? Vamos a ver una primera frase que nos indica por dónde van los tiros del imperio en esta ocasión. Ocurrió en abril, hace apenas un poco más de un mes, en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos. El actual secretario de Estado, John Kerry, vean lo que dijo. Esta frase recordó viejos tiempos. Estados Unidos ve a América Latina como nuestro patio trasero. Si es nuestro patio trasero, ustedes saben lo que significó en otros tiempos de la historia esta frase, esta conducta. Y acompañando esta iniciativa económica viene una ofensiva diplomática y política. Viajes, intentos de fortalecer la OEA, toda esa serie de cosas. Y como en uno de estos viajes, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, expresó. Véanlo en pantalla. Durante las próximas décadas estaremos poniendo nuestro enfoque en las regiones donde... En realidad, no... Más allá del continente americano. No existe otra región en el mundo que contribuya más a la prosperidad de Estados Unidos. No existe otra región en los campesinos colombianos, en los mineros chilenos, en los pescadores peruanos, ni en las empresas de esos países. Están pensando en las empresas norteamericanas, los productos norteamericanos, la exportación de esos productos, los puestos de trabajo norteamericanos, y la prosperidad imperial tan necesaria para mantener ese sistema. Así que, aquí tiene un ejemplo de cómo hay que saber buscar, cómo hay que saber encontrar frases para poder leer a este imperio. Así que, como les digo cada semana, aquí están los hechos. Ahora, saca usted sus propias conclusiones. Algunas compañías ubicadas en Silicon Valley, en California, dan cuenta de que las leyes migratorias estadounidenses no les permiten contratar al personal que están demandando en materia de ciencia, tecnología y matemática. Muchos de sus potenciales empleados incluso están actualmente estudiando en las universidades norteamericanas. Sin embargo, cuando obtengan sus títulos, pocas oportunidades tendrán para integrarse a este mercado laboral. La historia la tiene Rachel Silverman. Algunos de los nombres más influyentes de Silicon Valley están uniendo fuerzas con grupos de la inmigración y los legisladores para presionar por cambios integrales en la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Quieren que los legisladores en Washington reformen el sistema de inmigración para que las empresas estadounidenses puedan aprovechar el inmenso talento de los trabajadores que no son ciudadanos estadounidenses. La congresista Soa Loxfren de Silicon Valley dice que el sistema está deteriorado. La razón para realizar una reforma de las leyes de inmigración es porque es un desastre de pie a cabeza. Nadie es más consciente del problema que los 3,700 estudiantes de más de 130 países que asisten a la prestigiosa Universidad de Stanford situado en el corazón de Silicon Valley. Muchos estudiantes extranjeros quieren permanecer en los Estados Unidos para trabajar para empresas de tecnología. Las regulaciones actuales hacen muy difícil que los extranjeros puedan quedarse aquí en América. Pienso que los estadounidenses deberían estar abiertos a aceptar a los inmigrantes a integrarlos en la economía del país y a utilizar sus talentos. John Pearson es el director del Centro Internacional de Victor en Stanford. Deberían otorgar más Green Card a los trabajadores calificados para que puedan venir a Estados Unidos. Se tienen que realizar algunos cambios en la cantidad de cupos del país y en los tiempos de procesamiento. Cuando se suman estos tres factores, el proceso para tener una Green Card puede llegar a ser muy frustrante. Muchos estudiantes de otros países estudian en las universidades norteamericanas y no tienen intención de quedarse aquí. Se han comprometido a regresar a sus países de origen donde se apreciará su formación y educación. Mi plan consiste en estudiar en Estados Unidos. No tengo planes de quedarme a trabajar aquí. Para las empresas de alta tecnología en Silicon Valley es importante incrementar el acceso a las visas para el crecimiento económico continuo. Y en los próximos 10 años, la economía estadounidense espera agregar al menos un millón de puestos de trabajo de informática. Al ritmo actual, las universidades americanas no producirán ni la mitad del número de trabajadores calificados para ocupar esos puestos. Como impulso de la reforma migratoria en Washington, ejecutivos en el Silicon Valley esperan contratar pronto más trabajadores extranjeros que estén altamente calificados en ciencia, tecnología, ingeniería y además en matemáticas, incluyendo miles de ellos que han sido formados en las universidades de los Estados Unidos. Rachel Silverman para TALESUR, Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Hasta aquí el programa de USA DE VERDAD del día de hoy. No olvide que puede enviarnos todos sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de correo electrónico. USA DE VERDAD arroba telesurtv.net. Les saludo Eduardo Martínez. Nos vemos la próxima. Hoy en Mesa Redonda Internacional, Arlín Rodríguez junto a sus invitados analizan las propuestas y acuerdos de la Cumbre Mercosur y la posición de Paraguay ante la posibilidad de reingreso a dicho organismo. Mesa Redonda Internacional, Cumbre Mercosur. Nuevos caminos integradores. Hoy, solo por TALESUR. En Zona Verde abordamos los temas de interés sobre ecología y medio ambiente. Le ofrecemos información pertinente y la realidad sobre el sistema propulsor de la contaminación mundial. Le damos espacio a los luchadores sociales dedicados a la protección de nuestro planeta. Zona Verde. Todos los miércoles. Solo por TALESUR. Un libro extraordinario que a mí me ayudó cuando éramos un joven a entender mejor América Latina. Nuestra historia, nuestra realidad. Las venas abiertas de América Latina, imagínate. Es un monumento a nuestra realidad, a nuestra identidad. Eduardo Galeas, ¿no? Tú sabes, ¿no? Gran uruguayo. Ayer estuvo el diablo aquí. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo para tratar de mantener el actual esquema. Cuando Kim regresó a los Estados Unidos para disfrutar de un permiso de dos semanas, tomó la decisión de desertar. A principios del año 2007, la pareja y sus dos hijos cruzaron la frontera con Canadá, país en el que un estimado de 200 soldados norteamericanos se instalaron años después de que empezara la guerra en Irak. Kim consiguió un gran apoyo internacional en su caso, ya que más de 20.000 personas firmaron una petición a su favor, incluyendo el galardonado con el premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Sin embargo, el año pasado, luego de haber vivido más de cinco años en Canadá y haber dado a luz a sus dos hijos menores, Kim recibió la advertencia de que sería deportada si no tomaba la decisión de salir del país. Rivera regresó a los Estados Unidos, donde la corte militar de la base aérea del fuerte... ...de segunda ocasión. Sin embargo, su conciencia no se lo permitió. Vamos a ver de qué manera transformó su vida, esa decisión que tomó. El esposo de Kim Rivera afirma que su esposa tomó la decisión de no formar parte de la violencia de la que fue testigo mientras cumplía con la misión a la que fue enviada en Irak. Kim no puede dispararle a otro ser humano. Si hubiese tenido que hacerlo, hubiese preferido dispararse a sí misma antes de dispararle a otra persona. La guerra de Kim terminó afectándola. Este ha sido un caso de alto perfil que superó todas las dimensiones desde el principio. Superó, por ejemplo, el hecho de que este soldado tuviera cuatro hijos o que los activistas seamos solidarios con las familias de nuestros soldados. La sentencia de Kim llegó en un momento en que la opinión pública norteamericana está más dividida que nunca en cuanto a la guerra de Irak. La última encuesta realizada por Pew Research muestra que el 44% de los norteamericanos piensan que el uso de la fuerza en Irak fue una decisión equivocada y otro 43% que las operaciones militares que se llevaron a cabo fueron todo un fracaso. Mary McCarthy para Telesur. Larry Carson en Colorado Springs la sentenció a 14 meses de prisión. Posteriormente, la sentencia fue reducida a 10 meses mediante una súplica. El esposo de Rivera considera que la sentencia es injusta y severa. Si leen con detenimiento la transcripción del juicio, encontrarán que el objetivo principal de los acusantes era que mi esposa debía servir de ejemplo porque el caso estaba siendo observado por muchas personas. Esa fue una de las razones principales. Los acusantes señalaron muchas veces el tema de que mi esposa se había pronunciado contra la guerra. Oficiales del fuerte Carson dicen que las Fuerzas Armadas le dieron a Kim el mismo trato que a los demás desertores. Mientras, en este pueblo militar, un grupo de activistas por la paz que han estado manifestando junto a la familia Rivera afirman que el activismo anti... Hoy, en USA de Verdad, Senado de Estados Unidos aprueba la reforma migratoria y refuerza la frontera sur. La guerra civil estadounidense es recordada como uno de los periodos más sangrientos en la historia de este país. Jóvenes inmigrantes que estudian en las universidades de Estados Unidos sin futuro laboral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a USA de Verdad. Con el gusto de siempre les saluda Eduardo Martínez desde Washington. Iniciemos el programa de hoy con la historia de Kim Rivera, la primer mujer norteamericana que desertó durante la guerra en Irak, a donde fue enviada en 2006. Su nombre figuraba en la lista de efectivos que debían regresar a la zona de guerra por...